Música Bueno mis padres, estamos en una visita a Joendry, el señor de los Juppies. Joendry, un saludo ahí a los panas, el experto criador de Juppies desde hace años. Y bueno vamos a hablar un poquito de los Juppies, vinimos a ver unos vetas de él. Este, un HM y un Plac HM que parece que son de competencia, pero bueno el HM del lado derecho ya tiene un piconcito atrás, abajo en la NAL. Y por ahí está grave la cosa, vamos a esperar que se abran. Pero vamos a hablar un poquito de los Juppies, de los que estamos aquí. ¿Estos Juppies tienen algún tipo, alguna raza, algún tipo, todos ellos se diferencian igual que los vetas, verdad? Sí, por aquí tenemos Juppies neones, tenemos Juppies, tigres se pueden llamar, mariposas. ¿Tetos, mariposas como es? Sí, el mariposa tiene la cola así a tigraíta, rayadita, pero no es realmente, no es cobra. Ajá. Si pudiera ser. Este, este es un neón, neón mariposa se le pudiera llamar. Está bien. Tiene un piconcito ahí. Ajá. Hay mucha variedad también, hay unos reyes por ahí. Hay unos rojos, ¿eh? ¿Y tu proceso cuál es? ¿Separación de machos, de las hembras? Sí. Todo rojito. Ajá. Están bien bonitos esos. Vamos a apreciar un poquito aquí la cola. Sí. Está bien. Vamos a ver por aquí, hay unos Juppies Dumbo, ¿verdad? Los tiene, creo que es el único que se los he visto, he escuchado que los tiene en Maracaibo. El amigo Joandri, ahora damos el número de él, ¿para qué? Para que se comuniquen los que desean comprar guppies. ¿Tú estás enviando a otros países o no? Bueno, por ahora no. Dumbo no. Nada de eso, por puro de los, de aquellos. Son bien bonitos, ahorita vamos a ver los padrotes. Está difícil agarrarlos. Por aquí, las hembras separadas de los machos. Por aquí, unos betas, hembras gigantescos. Son muy grandes, debe ser que porque, bueno, el espacio. Él les da, este, hígado con, grandísima. Hígado con, con pasta. Ahora vemos. Aquí están los Juppies Dumbo. Pues fíjense las aleticas. Bien bonitas. Y grandes, ¿no? Las tienen bien de color. Y no, y el pez es de por sí, tiene muchos colores en el cuerpo. Tiene hasta pintas en la cola. Ajá. Está bien. ¿Cuántos hay? Cinco. Hay siete. Más o menos, ¿en cuánto tiempo crees tú que se estén reproduciendo? Echa, agua. Que no se vayan a, a golpear. Porque esos son caros, esos peces. Buppies Dumbo, ahí va uno. Ese tiene las aletas grandísimas. Las laterales esas. El mismo color, ¿no? No, pues. Bueno, bueno, vamos a esperar que yo, Andri, los reproduzca. ¿No ha crecido nada desde que los trajiste? Un poquitico, vamos a las aletas, más que todo. Ah, bueno, mejor que crezca las aletas. Yo, Andri, vamos por aquí un momentico. Vamos a ver. Aquí están las hembras separadas. En guppies hembras y, eh, aquí otros veticas que tiene. Vamos a ver esto. Aquí hay, estos son la parte de reproducción, ¿verdad? Ok, fíjense este sistema. Él pone unas botellas para que flote y las mallas de plástico para que los padrotes se queden. Y esta es la pasta famosa que les da el... ¿Esto se prepara con qué? Papi, eso es hígado. Hígado de pollo, pasta, cereal, nestún, nestún, tres cereales, y la pulpa de un pez. Puede ser, este, sardina o la pulpa de cualquier tipo de pez. Ok, buenísimo. Estos son tus padrotes escogidos y las hembras, grandísimos. Seleccionados, totalmente seleccionados. ¿Cuál te gusta más de aquí? El que tú más o menos dices, bueno, este es el que más me gusta. Me gustan todos, ¿verdad? Está bien. Todo. ¿Cuál es tu teléfono, Yo, Andri? Sí, porque ya creo que lo cambiaste, el que dimos en el último video. Sí, 0426. 0426. 96, 99972. Le voy a mostrar uno de mis padrotes aquí que me gusta. Me parece que está bastante regular. Échale un vistazo ahí. Y tú solamente le echas solamente ese alimento. Sí, solamente eso. Ah, bueno, fíjense que aquí en esta malla las crías caen aquí solas. Esto está full de crías pequeñas y se evitan el problema de que se las come. Por eso esta paridera, las crías se salen por los huequitos y los machos y las hembras se quedan ahí adentro. Y para que no se mezclen, él pone los escogidos así en esas parideras. Está bien, tremendos guppies de colores increíbles, neones, que son esos que brillan. Y bueno, y la pasta para que coman. Vamos a ver, por aquí. Estas son las hembras que van creciendo aparte. Sí. Vamos a ver. Voy a ver si me pongo a criar guppies, pero bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Muchos hembras. Y los machos, vamos a agarrarlos. Está bien. Ahí hay muchísimos. Tú vendes a los acuarios y... Acuarios, vendo al mayor, vendo al letal. Ah, como el cliente diga, yo vendo. Perfecto. Vamos ahora a ver los machos así, como agarraste esto. Ya, vamos para allá. Por aquí hay una veta gigantesca, cheme, pero está un poquito picadita. Son gigantes. La cheme que se hizo, la mustarga. Parece un... Parece un bagre. Sí. Grandísima. Esta es fancita derechita. Esa viene siendo una dragón que era mármol o fancy, pero se... Cuando ellas llegan a la edad adulta, se cubren todas. Aquí hay una que, bueno, tenía una cola gigantesca, pero se picoteó. Pero es bien bonita. Para reproducir, está súper bien, bueno, se ponen a pelear ahí. Vamos a ver estos machos, yo, André, para que los vean así como los agarraste. Para ver, placa H&M. Super Delta. Está en Super Delta, ¿verdad? Sí. Le falta un poquito para H&M. Bueno, de pronto abre completo, pero con el movimiento hacia adelante la cola se le va para atrás. Yo creo que sí está en H&M. Demasiado bonito. Muy bonito. Tiene un picotón abajo, bueno, porque lo están reproduciendo. Vamos a ver aquí los guppies. De todos los colores. ¿Estos son de cuántos meses, más o menos? Tres meses. Tres meses. Aquí está para los acuarios, los amigos que les gustan estos guppies. No me llamen a mí, llámenlo directamente a él. Tu número otra vez, 0-426-96-999-72. Ya saben, guárdenlo. Yo, Hendry, de Maracaibo, vía La Concepción. Cualquier cosa, se vienen para acá, cuadran con él. Y bueno, hasta un próximo video, nos vemos. Y ya dentro de unos días en Cumaná. Y esta semana un viaje a Colombia a llevar unos betas también. Bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego y hasta un próximo video. Dios les bendiga. Y puñe ya. Y ya dentro. Dios los bendiga. No te셨어요. Y ya dentro. Dios los bendiga.